La carrera del K-Pop en noviembre tiene a los fans entusiasmados con el regreso de los mejores artistas masculinos como Jin, BTS, G-Dragon, Big Bang, Minho, Siné. Además, los dos novatos dinosaurios Bobby Monster y TWS también son desconocidos prometedores. Si Octubre es el patio de recreo de los famosos grupos femeninos Blackpink, Aespa, ILLIT, ITZY, entonces en noviembre, los ídolos de los principales grupos masculinos de K-Pop agitarán la escena musical con nuevos productos. The Korea Times llama a esto un choque de superestrellas y novatos, ya que dos grupos, Bobby Monster y TWS, también regresarán a la carrera del K-Pop. Jin, BTS, compite con Leyendas del K-Pop después de ser dado de baja del ejército el 6 de junio. El hermano mayor de BTS regresará a la carrera musical con su segundo álbum en solitario titulado Happy, programado para ser lanzado el quince. El nuevo álbum de Jin consta de seis canciones de diversos géneros y transmite un mensaje que anima a los oyentes a embarcarse en un viaje para encontrar la felicidad. El 25 de octubre, se lanzó la canción de apertura Ylbider como regalo para agradecer a los fans que amaban al artista masculino. Con una melodía alegre y un mensaje positivo, después de solo un día, la canción encabezó iTunes en más de 60 países, en particular, Wendy, Red Velvet, aparecerá en el álbum Happy Jeans, que promete traer una combinación explosiva en noviembre. El rey del K-Pop, G-Dragon, se enfrentará a Jin. Sin hacer esperar mucho a los fans, el líder del grupo confirmó oficialmente su regreso con un teaser titulado, Error, el 25 de octubre. Se espera que el nuevo álbum del líder de Big Bang se lance a principios de noviembre, 11 años después de su álbum en solitario. Además, G-Dragon también confirmó que actuará en los premios Mama 2024 el 23 de noviembre en el Kyocera Dome de Osaka, Japón. Esta será su primera actuación en esta ceremonia de premios en 11 años. Otra de las musas de la carrera musical de noviembre es Miño, Cine, con un álbum completo. El callback incluye... ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo, por siempre mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor, te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.